Hola, mi nombre es John Martín. Desde el año 2013 me desempeño como operador de drones. Especialmente he desarrollado operaciones en búsqueda, rescate, salvamento, labores humanitarias y asimismo en áreas de turismo, levantamiento de información fotográfica y fílmica. Lo que conocemos hoy como drones es una larga línea de tiempo de investigación y desarrollo en el ámbito de la aviación. Ellos y nosotros hemos desarrollado operaciones especialmente en el mundo, en el uso militar. Pero hoy los encontramos en diferentes industrias, parte de nuestra vida diaria profesional. Uno de ellos es el campo de la construcción, el campo del cine, el campo del levantamiento de información en el campo, en el agro y otro tipo de información que es relevante para las industrias en diferentes campos aplicadas a nuestra vida. Para lograr entender cómo logramos desarrollar operaciones exitosas y seguras, dentro del curso de operador de aeronaves no tripuladas, UAS, vamos a comprender algunas definiciones básicas y otras definiciones que nos harán entender cómo nosotros haremos correcto uso de estas aeronaves no pilotadas. El UAS hace referencia a todas las aeronaves no tripuladas. No hace diferencia entre las aeronaves que son de control remoto a distancia o las aeronaves que tienen un desarrollo autónomo. Los UAS, UAS con S al final, hace referencia a todo el sistema que acompaña la aeronave. En este caso tenemos el dispositivo, tenemos el mando y tenemos el control o estación en tierra. Los tipos de drones o los tipos de UAS los vamos a encontrar o los vamos a clasificar en diferentes funciones. Una de ellas de acuerdo a sus alas. Vamos a hablar de las alas tipo avión, que son las alas de un solo componente, que son las que encontramos nosotros normalmente en las aeronaves, en los aviones. Vamos a encontrar los equipos clasificados también en hélices, como estas, tipo helicóptero, y las cuales giran sobre un rotor o un motor. Vamos a encontrar también la clasificación en los multirrotores. Este es el caso de nuestras aeronaves, donde tenemos hoy drones especialmente de cuatro rotores. Son los más usados en el mercado. También se clasifican las aeronaves no tripuladas de acuerdo a su peso. Vamos a tener aeronaves de 0 a 2 kilogramos, de 2 kilogramos a 25, de 25 kilogramos a 150 y aeronaves de más de 150 kilogramos. Las aeronaves tripuladas también las encontramos organizadas, categorizadas, de acuerdo o en función de su método de control. Vamos a tener aeronaves autónomas, vamos a tener aeronaves monitorizadas, supervisadas, preprogramadas y controladas remotamente, que es el caso donde más tenemos influencia nosotros y es donde haremos mayor énfasis en este curso. Los drones se encuentran clasificados también por su uso. Vamos a encontrarlos en el ámbito o en el uso militar y en el uso civil. Para el uso militar se usa el término UAB que procede del inglés Unmanned Combat Air Vehicle. Traducido al español es un vehículo no tripulado de combate. Los drones civiles los vamos a encontrar como los drones que no tienen desarrollo o no tienen desempeño en el uso militar. Nosotros hoy los conocemos como drones de consumo. Luego de entender las aeronaves no tripuladas como UAA, ahora los vamos a entender como un RPA y un RPA-S. Claramente el RPA refiere a los drones que están pilotados y controlados remotamente a distancia. El RPA hace referencia exclusiva de la aeronave y el RPA-S hace referencia a todo el sistema que involucra una operación con drones. Ahora que hemos entendido las aeronaves no tripuladas como una clasificación general y hemos entrado a las aeronaves no tripuladas controladas remotamente a distancia, vamos a hablar un poco sobre los elementos que constituyen la operación. Ahora vamos a hacer referencia a los componentes de las aeronaves no tripuladas. Uno de ellos son los motores. En este caso vamos a encontrar cuatro motores los cuales generan la propulsión a la aeronave. Esa propulsión o esa energía generada la recibe la hélice, la cual es la que hace que la aeronave logre el desplazamiento en el entorno en donde desarrolla la operación del dron. El equipamiento con el cual vienen las aeronaves está dentro de su cuerpo y en algunas partes que están extendidas, en este caso los brazos que contienen los rotores. Ese equipamiento es claramente los instrumentos de la aeronave, los sensores de la aeronave y los pilotos automáticos. Dentro del equipamiento de la aeronave vamos a encontrar los instrumentos y estos instrumentos los podemos clasificar en tres grupos. Los instrumentos de pilotaje, vamos a encontrar los instrumentos de navegación y los instrumentos de control de los motores. En el equipamiento de la aeronave vamos a encontrar los sensores. Estos diferentes sensores con los cuales cuenta el equipo va a enviar información a la estación en tierra importante para la operación y el procesamiento de información. Vamos a encontrarlo a través de nuestros dispositivos en tierra, en la telemetría. Allí vamos a encontrar información específica, clara y de acuerdo a la configuración como nosotros lo hemos definido. Dentro del equipamiento de la aeronave vamos a encontrar múltiples sensores. Estos sensores procesan información al interior de la aeronave y la envían a la estación en tierra. Esta información es vital para la operación ya que es información como la altura del equipo respecto al lugar donde inició la operación. Vamos a encontrar la velocidad del equipo con la cual se está trasladando. Vamos a encontrar también información como la georreferenciación espacial. Vamos a encontrar la posición del equipo. También vamos a encontrar la orientación del equipo. Parte del equipamiento de la aeronave son los pilotos automáticos. Los pilotos automáticos nos van a permitir una operación más tranquila, más fluida y más segura. Los pilotos automáticos son aquellos que permiten que la aeronave tenga estabilidad y durante nuestra operación puedan tener un mayor control. Esto nos llevará a final de cuentas a una gran operación en términos de seguridad y desempeño. Ahora vamos a hablar de los sistemas de control de la aeronave. La comunicación establecida entre la aeronave en vuelo y la estación en tierra se logra por las ondas de radio. Esa es la comunicación más básica entre el equipo en operación y la estación en tierra. Ahora que hemos entendido que la comunicación de una aeronave con la estación en tierra se logra por las ondas de radio, deberíamos entender y deberíamos tener en cuenta las señales electromagnéticas, el rango de radiofrecuencias y el alcance de emisión. Asimismo, vamos a tener en cuenta la modulación de la señal, la inmunidad o protección o encriptación de la señal y el tiempo de latencia, es decir, el tiempo de respuesta. Dentro de los sistemas que acompañan una operación con drones, tenemos los sistemas de seguridad. Para ello, haremos mención de los sistemas de control de altura y el sistema de retorno a casa o vuelta a casa. El sistema de control de altura es el sistema que por defecto viene instalado dentro de nuestros equipos y que nos permite establecer un límite de desplazamiento de la aeronave. Vamos a entender también que vamos a conocer dentro de nuestro equipo algo conocido como el sistema de RTH o retorno a casa o retorno to home. Este es el que nos permite al equipo regresar a casa bajo una cierta programación de forma segura en los casos en los que se pierda la comunicación entre la estación en tierra y la aeronave. Para una correcta operación de los sistemas de drones o aeronaves no tripuladas, es importante conocer antes que otra documentación la documentación que acompaña nuestros equipos por parte del fabricante. Hacemos referencia al manual de operación. Ahora haremos mención de manera general a dos procedimientos que nosotros desarrollamos con drones. Uno de ellos es el procedimiento o los procedimientos normales con drones o RPA. Los otros son los procedimientos de seguridad. Ahora hacemos mención a dos procedimientos que nosotros desarrollamos con drones. Uno de los procedimientos son los procedimientos normales, los que están contemplados dentro de una operación exitosa. Dentro de los procedimientos que llevamos a cabo con las aeronaves, vamos a mencionar los procedimientos normales, los que están contemplados dentro de una operación exitosa. Y vamos a entender los procedimientos de emergencia. Los procedimientos de emergencia y en términos muy generales hacen referencia a los procedimientos que nosotros desarrollamos cuando tenemos pérdida de señal entre la aeronave y la estación en tierra o cualquier otra circunstancia por la cual nosotros no tengamos un control total sobre la aeronave. Los conceptos que hemos visto, como los UAS, los RPAS y su operación, entendiendo la relación entre la aeronave en vuelo y la estación en tierra, son el acompañamiento a la parte práctica que exige nuestro curso. ¡Gracias!